¡Suscríbete al canal! No, no, ya no estoy para esa piratería. No, no, que va, que va, que va. Mi consorte es que yo no tengo esa película ni ese disco que me estás pidiendo. No, yo estoy ahora en otro business. Pirata igual, pero ese me da billete. Estoy trayendo gente de Cuba. 10.000 seducés o 10.500 pulas por cabeza. Mira, ahora mismo estoy llegando a Cuba para sacar una jevita que me ligue el viaje pasado. Y de paso voy a recuperar algo de mucho valor familiar. Dale, dale, dale. Oye, te dejo que me quedan 5 millas. ¡Elizabeth! 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 ¿Se metió esta, chico? ¡Eli! ¡Dale, que nos vamos! ¿Le traíte la medalla? No, se me olvidó la medalla. ¿Cómo que se te olvidó Elizabeth? Mi padre se rompió el lomo en la zafra de los 10 millones cortando caña para ganarse esa medalla y que se te haya olvidado. ¡Eli, Elizabeth! ¿Tú no sabes el significado que tiene para mí y para mi familia esa medalla? ¡Eso es lo máximo! ¡Eli, Elizabeth! ¡Adelante cubanos! ¡En Cuba creñará nuestro heroísmo! ¡Eli, Jack! ¿Qué es el tragiquismo ese? ¡Ya, no se ha descarado! ¿A ti te interesa la medalla porque es de oro? Además fue la única medalla que se hizo de oro en Cuba porque ni la de los Panamericanos era de verdad. ¡Eli, Elizabeth! Yo vine aquí por ti y por esa medalla. Ahora conmigo le pago a todos los piratas para la cabeza eso, capaz que me maten. Ay, papi, tengo que decirte algo. No me puedo ir hoy contigo. ¿Y eso por qué? Porque precisamente hoy hay un concierto en la Cecilia de Chacal y Yacarta y no me lo puedo perder. ¡Dios mío! ¡Tú te campes, y te bailes! ¡Oye! ¡Despierta! Que en Miami la vamos a pasar mejor. Aparte mi barco es mejor que un crucero. ¡Ehi, ehi! Te partí yo Álvaro. ¿Y estos quiénes son? Ni se te ocurra que te bailes del país. Este es el que te esparte de mi papá. ¿Y quién es tu papá? Mi papá es nada más y nada menos que mire, el Comandante Ramiro Valdés. ¿Ramiro Valdés? ¿Ahí por qué se escogió tanto? Nada. La maldad y la Moringas el malo te reduce. Papá, que tu haces aquí. Yo te vine a buscar a ti y no vas a ir a ningún lado y además te voy a confiscar el barco. ¿A mi? ¿A mi barco? ¡Y esa! ¡El Perla Negra no me lo toca a nadie! ¡Eh! Chiqui, 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 un momentico que esto es un problema entre él y yo. ¡Venga! Música Ahí, ahí, ahí. Dejen la soncera con la espada, amen. Esta cosa de familia, perfectamente ustedes los dos, lo pueden resolver allá en Miami, ¿por qué no? Espérate, espérate, espérate. ¿En Miami? ¡Claro, brode! Nosotros te íbamos a confiscar la embarcación para irnos para la lluvia, amén. Oye, antes que quiten la ley es usted cubano, ¿eh? ¡Eh! ¿Ustedes dos? Pero ven acá y ¿cómo van a pagar esto? Tranquilo, papi. ¿Qué? Mira lo que tengo aquí. ¿La medalla es puro mío? ¡No, mentira! ¡Nos vamos, mi suegro! Oye, oye, mi concierto. Ay, Elizabeth, ¿qué concierto? Si ahí no hay cerebro ni para un derrame. ¿Yo los puedo invitar por intercambio a cultural a Miami? Dale, dale, vamos, 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 vamos. Y así, los cuatro llegaron sanos y salvos a tierras de libertad. Por asombroso que parezca, incluso, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menegre, se acobió a la ley de Augusto Cubano y hasta recibió ayuda y food stamps. Gracias al intercambio cultural, Elizabeth cumplió su sueño y pudo ir a un concierto del Chacal y Jakarta en The Place. Jackie el Pato nunca le pagó a su tripulación y desapareció con la medalla de oro, aunque uno de sus piratas logró espantarle un bofetón más duro que el que le dieron a Jacob el 31 de diciembre en Mojitos, con IEC.